La escapada perfecta para un fin de semana si vives cerca de Barcelona. Una antigua ciudad romana, de la que vamos a mostrar parte, Tarragona. Para dormir en Tarragona, una de las opciones más económicas es venirse al Tarragona Hostel. Además está ubicado a 5 minutos de la estación hotel y a 5 minutos del casco histórico. Es una opción muy buena. Los castellos, patrimonio de la humanidad desde el 2010, son el símbolo de la cultura catalana. Y más de la provincia de Tarragona donde tuvo su origen. De ahí la escultura. ¿Cómo moverte por Tarragona? Tarragona es una ciudad en realidad bastante pequeña, así que puedes hacerlo a pie sin ningún tipo de problema. Tienes carteles de este tipo en toda la ciudad, así que encontrarás muy fácilmente donde tienes que ir. Cuando vengas a Tarragona no puedes dejar pasar la ocasión de cambiar tu suerte. Simplemente te vienes al llamado Balcón del Mediterráneo y tal como dice la tradición, frotas la barandilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de un duro día de turismo os aseguramos que un brindis merece mucho la pena. ¡Salud! Otra opción es gastarse un poquito más y estar más cómodo. La plaza de Alafono donde está el ayuntamiento es el lugar donde vienen los tarragonenses a tomarse su vermouth. Los fines de semana, así que no podéis faltar a la cinta. Sí, la verdad es que Tarragona es pequeña y visitarla quizá en un solo día tiene suficiente. Pero por qué no hacerlo con más calma, venir del fin de semana, de una escapada y disfrutar de cosas como esta. Y aquí se estila mucho hacer el vermouth. ¿Dónde comer en Tarragona? Pues muy fácil. Uno de los lugares típicos a donde venir es al barrio de Alafono. El Sarrayó, que es el barrio pescador de la ciudad. Y pediros un menú de paella. ¡Riquísima! Bueno, pues con este plato antípicamente mediterráneo nos despedimos de nuestro fin de semana en Tarragona. No perdéis la oportunidad de venir aquí, sobre todo si visitáis Barcelona o vivís en Barcelona, porque no os he traído nada.